Buenos días. ¿Cómo están? ¿A qué se debe su visita? ¿A qué se debe su visita? No, no vengo a hacerme una pregunta. Vengo a ver cómo están. ¿Desde su punto de vista existe la prensa? ¿Existe la prensa? ¿Fifi? ¿Fifi? No. ¿No? ¿Por qué? No, es que sí dice mucho el presidente de la prensa, fifí. No, pues la prensa es la más chambladora. ¿Qué tal ya? Son mañaneros, ¿no? Sí. ¿Y cómo ve a la 4T? Pues a ver. Vamos a ver. Yo creo que arranca bien, ¿no? Con muchas cosas. Con muchas cosas.